Al otro lado del cielo. Me llamo Joan Hatchig Grover. Nací en Idaho Falls durante la Gran Depresión. Mi segundo nombre es Holbrook, el apellido de soltera de mi madre. Mamá y papá le pusieron ese nombre a cada uno de sus siete hijos varones, de los cuales soy el mayor. Éramos pobres, pero vivíamos felices con grandes cantidades de pan casero y música familiar. Mi padre era un tazador de propiedades y un prominente demócrata, lo que equivale a decir que era el único demócrata en Idaho Falls. Una vez el presidente Harry Truman visitó la ciudad durante su campaña de reelección, y mi padre fue el encargado de recibirlo. Al presidente Truman le fue muy bien entre el clan Grover. Estudié en un lugar llamado Escuela Primaria Eastside. Una mañana nuestra directora, la señora Bunker, nos llevó a todos al frente para decirnos que había sucedido algo terrible en un lugar llamado Hiroshima, en Japón. Y nos pidió que hiciéramos un minuto de silencio. Todo lo que sabía de los japoneses era que estábamos en guerra con ellos. Sin embargo, al estar de pie frente a la escuela, sentí algo por ellos. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo mucho más profundo por otra gente en una tierra lejana. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente. Basado en una historia real. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente. Universidad Brigham Young, 1953. Másined. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo menos ENTRICAR TODάこちら. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tonga! ¡Tonga! ¡Suscríbete al canal! 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 Elder Louis Armstrong Los misioneros de Fiji me consiguieron un empleo en un carguero que iba a Tonga Viajé con un hombre al que le llamaban el sueco Que me prometió una novia en cada puerto si dejaba la misión y me quedaba en el barco Le dije que con una era suficiente Creo que me perdió el respeto cuando le dije eso Cuando llegué a Tonga sucedió lo de siempre Nadie sabía de mi llegada Creo que se corrió la voz de que había un muchacho sentado en el muelle Porque de pronto, de la nada ¿Un Grover? ¿Eres John Grover? Sí, señor ¿Dónde rayos estuviste? Estuve rezando por tu tarea Creo que tengo el lugar para ti Nyoatoputapu ¿Nyo qué? Es una pequeña isla, unos 500 kilómetros No hay gente blanca Y nadie habla inglés Suena grandioso Tendrás dos tareas Aprender el idioma y construir el reino ¿Preguntas? No Bueno, sí ¿Quién será mi compañero? ¡Feky! 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 Él es tu nuevo compañero Robert Bienvenido, Kolipoki Estuve rezando por ti La parte más difícil de mi viaje Fueron los ocho días de viaje hasta la isla asignada El mar estaba turbulento y la embarcación era pequeña Me enfermé luego de una hora y deseé estar muerto todo el viaje Kolipoki Kolipoki Ya casi llegamos Terminó el viaje ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Me llamaban Kolipoki porque no podían pronunciar Grobel Tal vez un día descubra que ese nombre significa hombre blanco con estómago débil ¿Crees que haya alguien esperándonos? El de John Grover Gracias por venir a recibirme. ¡Jolea, Kuke, Eliagi! ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué están diciendo? Dicen que eres blanco y blando. Creo que tienen razón. ¡Vamos! ¿Y la fiesta de bienvenida? ¿El presidente? Aguardo aquí. Iré a buscarlos ahora. ¡Vamos! ¡Saipe! ¡Saipe Kolipoki! Eso es delicioso. Mi lengua. Lo siento, mi lengua. Está bien. Está bien. Bien. Hoy celebramos la llegada de nuestro hermano Blanco Kolipoki. ¿Quién viene como mensajero de Dios a nuestra pequeña isla? ¿Quieres saber si tienes algo para decirles? ¿Quién viene como mensajero de Dios a nuestra pequeña isla? ¿Quién viene como mensajero de Dios a nuestra pequeña isla? Creo que iremos todos. ¿Qué harán cuando tenga que bañarme? ¡Fekie! ¡Fekie! Querida Jean, espero que estés bien en los Estados Unidos. Aquí en Tonga está todo bien. La isla es hermosa, pero muy pequeña. Aquí son todos parientes y los pocos que podrían prestarnos atención ya pertenecen a otra iglesia. Su ministro les dijo que no me escucharan, lo cual es irónico, pues de todos modos no puedo hablar su idioma. El presidente de mi misión me ordenó aprender el idioma y construir una iglesia. Por ahora ninguna de las dos cosas está en progreso. El correo llega por barco una vez por mes y lo único que espero más que tus cartas es la red que prometieron enviarme para protegerme de los mosquitos. Las picaduras causan una enfermedad que llaman elefantitis. ¿Me querrás igual si cuando regreso parezco un elefante? Basta de quejas. Cuéntame de ti. ¿Qué harás para Navidad? ¿Cómo te fue en los exámenes? Edward, ¿ya te propuso matrimonio? Si lo hizo, piensa en este pobre misionero que trata de no volver a casa luciendo como un elefante. Te amo. ¿Lo sabías? Escríbeme. John. No. ¡Ahhh! El presidente quiere que les hables a todos los miembros el martes ¿Y cómo les hablaré si no conozco el idioma? Dice que oraremos por ti, con fuerza Ahora escucharemos a Colipoqui Será un gran discurso ¡Oku! ¡Ah! ¡Ah! El pueblo que nos has visto Y como los miembros el niño ¡Ahh! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¡Ah! 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 No, no. ¡No, no, 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 no! Viene un barco, Kolipoki. Habrá correo. ¡Kolipoki! ¿Mele? ¿Dónde está Kolipoki? ¿Dónde está Kolipoki? ¿Dónde está Kolipoki? ¿Dónde está Kolipoki? Kolipoki. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena. Ay, mamá, me dije, po' Uli. Toma. Sí, ve. Querido John, esta es la cuarta carta que te escribo sin recibir respuesta alguna. Espero recibir muchas juntas un día de estos. También espero y ruego porque estés bien. ¿Recuerdas a Edward? Bueno, me propuso matrimonio la semana pasada. Le dije que tendría que pensarlo porque tú y yo teníamos un trato. Considero los cielos la obra de tus dedos. Lo gracioso es que no sé cuál es el trato. La luna y las estrellas que tú formaste. Fui hasta nuestro lago a pensarlo. La luna brillaba y recordé que dijiste que no importaba donde estuviéramos. Siempre nos iluminaría a ambos. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Me sentí cerca de ti por un momento. Como si los cielos se conectaran. Te extraño, ¿lo sabías? A través de los cielos. Te extraño. Te extraño, ¿no? ¡Gracias! Música ¡Kolipoqui, despierta! Música Me asustaste Música Hablas bien el tongano Ven Vamos a trabajar ¿Kamata? ¡Ay, venga! Querida Jean, he progresado mucho con el idioma y el trabajo va mucho mejor Le estamos enseñando a un joven de nombre Finau, a quien le gusta mucho el evangelio Quiere bautizarse, pero sus padres no lo dejan Él y otros lugareños nos ayudaron a construir nuestra propia casa Fue muchísimo trabajo, pero la parte más difícil fue desalojar a los antiguos inquilinos Ahí está, lo logramos ¿Qué les parece? Hogar, dulce hogar Es el llanto de la muerte Alguien murió Lamentan su muerte con llantos ¡Gracias! De todas las creaciones de Dios, sus hijos son la gloria más grande ¡Fifita, sal de aquí! ¿Está listo el budín? ¿Una llorona profesional? Sí ¿Cómo le pagan? Con un lugar donde quedarse y comida El mejor regalo en un funeral tongano es una bolsa de harina o un cerdo gordo Feki, ¿por qué? ¿Por qué tienes tanta fe en mí? Dime, ¿por qué no? Si has viajado tanto para enseñarnos, debes decir la verdad ¿Y si estuviera mintiendo? No mentirías, Colipoqui ¿Y si lo hiciera? ¿Habrías viajado demasiado solo para mentir? Cuando era niño, mi padre bebía mucho Y solía golpear a mi madre Yo no tenía fuerzas para detenerlo Pero los misioneros Vinieron y le enseñaron la verdad Solo la verdad le permitió ser fuerte Un día les agradecí por su sacrificio Y ellos me hablaron de otros misioneros que habían sacrificado mucho más Estaban muy enfermos y con fiebre Pero dejaron a sus familias Y cruzaron el mar Para predicar la palabra de Dios Todos se pusieron de pie y gritaron ¡Hurra por Israel! Cada vez que veía a mi padre después de eso Cada vez que estaba sobrio Pensaba lo mismo ¡Hurra por Israel! Y ahora pienso lo mismo cuando te escucho enseñar ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra por Israel! ¡Hurra por Israel! ¡Hurra! ¡Hurra! Seis meses en la isla ¡Kolipoqui! 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 Cayó de un árbol Y se golpeó la cabeza Tómalo Bendícelo Y devuélvemelo Él Está muerto Yo no sé si él está muerto o no lo está Lo que sí sé es que quiero que mejore Y tú eres quien tiene el poder para hacerlo Y me lo paran Querido Ya que yo Aquí Ya me lo he Yo me lo he Matalping你看 Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Papá? ¿Dónde estoy? Mi hijo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? aceptar más. Le estamos enseñando a una hermosa familia y seguimos trabajando con finado. Nuestra última lección fue sobre el significado de la fe. Como la perla, que no se ve, pero está allí. Le di una perla como parte de la lección. Además de mejorar con el idioma, debes saber que tengo mejores modales en la mesa. Aquí es una buena costumbre eructar después de comer y pensar que durante años creí que eso era ser grosero. Así que Edward te propuso matrimonio. ¡Qué sorpresa! Gracias por decirle que teníamos un trato. En lo que a mí respecta ese trato es que tú estás enamorada de mí y que en dos años y medio cuando regrese de la misión nos casaremos y viviremos felices por siempre. En serio, Jim, creo que esta isla es el lugar más hermoso de la Tierra. Y lo único que lo haría más encantador sería que tú estuvieses aquí. Espero que algún día caminemos sobre estas arenas juntos. Hasta entonces, te amo. John. ¿Qué sucede? Mis pies. ¿Dormiste con los pies expuestos? No lo recuerdo. ¡Hacía calor! Te dije que no durmieras testapado. Las ratas muerden la planta de los pies. ¿Qué? Siéntate. Espera aquí. ¡Claro! Esperaré mientras me desangro. ¿Qué? ¿Qué? Tendremos que quemarte los pies con un cuchillo caliente o al sol. Aquí el sol es más fuerte. Querido John, me alegra saber que todo está bien. Gracias por darme tu versión de nuestro trato. En lo que a mí respecta, bien, no veo las cosas con tanta claridad. Pero le dije a Edward que no. Quedó bastante molesto. Y una semana después volvió a proponerme matrimonio. Y le dije que lo pensaría nuevamente. Es difícil creer en lo nuestro cuando estás tan lejos. ¿Y si fuera yo quien contrajera elefantitis? ¿Y qué pasa si no acepto a nadie y tú regresas enamorado de una princesa tongana? Pero no debes pensar en mí en este momento, sino en la gente de Tonga. Debes servirles con todo tu corazón, reservando un trozo de él para mí. Creo que te amo. Creo que le diré que no a Edward. Pero si aceptaras, estás invitado a la boda. Te ama, Jean. ¿Ah, sí? Sí, Kolipoki. Tu hija Mele, ¿por qué es tan callada? Ella no es mi hija. Su madre era una mala mujer que tenía amoríos con mi marido antes de que fuera bautizado. La acepté como mi propia hija y he tratado de amarla. Pero esta isla es demasiado pequeña para escapar de un legado así. Ella se castiga a sí misma por el pecado de su padre. Kolipoki, el ministro le dijo a la gente que lo de tus pies fue un castigo de Dios por predicar una doctrina falsa. Debes demostrar tu fe. Ora por tus pies. Le demostraremos que estaba equivocado. Querida Jean, creo haber encontrado la manera de evitar que Edward te fastidie tanto. Por favor, envíalo a Tonga. Tengo el tratamiento perfecto para él. ¡No! Yo no creo que tú eran recopernos que te pare. ¡Gracias! 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 Hoy queremos hablarles del plan de felicidad de Dios. ¿Qué? ¿Qué sucede? El ministro nos dijo que no los escucháramos más. Entiendo. Pero seguiremos dándoles de comer. ¿La bendecimos primero? ¿Está bien si lo hago yo? Querido Padre Celestial, te agradecemos por esta maravillosa familia. Agradecemos tus bendiciones, especialmente por el maravilloso plan de felicidad que tienes para tus hijos. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, quien vivió y murió para que un día podamos regresar a ti. Agradecemos saber que mediante tu plan de felicidad podemos vivir como familias para siempre. Te agradecemos por tu maravilloso plan de felicidad y por esta maravillosa familia que nos preparó esta estupenda comida. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Me pasas el pulpo, por favor? Fue una hermosa oración, Kolipoki. La próxima vez, oraré yo. Gracias por la cena. Al menos a uno de ustedes le gustó. ¡Gracias! ¡Adiós! Muy bien, Kolipoki. Más vale tarde que nunca, ¿no? Déjenme los mormones a mí. ¡Ahievers, O'od duplas! El ambulús está ahora. O чет!, el ambulús estáг你們. Le parece una máquina. ¡Eh, Tomasi! ¿Por qué nos ayudaste? Hace muchos años Cuando viví en la isla grande Quedé huérfano Misioneros como ustedes Me cuidaron Y me llevaron a la escuela Fueron buenos conmigo Pero cuando llegué aquí No había misioneros Y yo olvidé la iglesia Hasta hoy Cuando el ministro nos pidió Que le diéramos una paliza a los mormones Entonces recordé que yo soy Uno de ustedes Por Tomasi El mormón Un año en la isla ¿Preparado? ¿Listos? Bien, ¡fuera! ¡Vamos! ¡Deprisa, tortuga! ¡Hola! 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 ¿Quién quiere ir a dar un paseo? ¡A la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a la playa! ¿Quieres ir a la playa? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Apresúrense! ¡Vamos por aquí! ¡Quiero llegar! ¡Será divertido! Con cuidado ¿Ves allí? Fíjate dónde pisas, mira ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Hey, Nolly! ¡Ayúdame, Elder! ¡Me lastimé el tobillo! ¡Oh, cielos! ¡Esto nunca sucedería en Idaho! Ven conmigo La Bania, no podemos hacer esto Pero pensé que te agradaba ¿Qué? ¡Claro que me agradas! Entonces, ¿por qué me rechazas? ¿No te parezco bonita? Eres muy bonita Entonces, ven Hagamos el amor Vamos a la playa Y podremos hablar del amor Del que nunca termina Hablaremos del amor Sí, del amor verdadero Más que esto ¡Espera! ¡Espérame! Querido John Ayer salí con Edward Y se puso muy sentimental Eres tan afortunado De no tener que preocuparte Por cosas como estas Tomás Tomás, sí Tomás, sí Los mormones ¿Acaso vinieron a bautizarme? Sí Algo así ¿Acaso vinieron a bautizarme? Gracias Ya no queda más budín Ya me di cuenta Entonces ¿Qué sucede, Noli? ¿Por qué está así? Dice que nos ama Y que quiere ayudarnos Pero se cree demasiado Para mi hija ¿No le parece bella? Su hija es muy hermosa Mi esposo le ofrece Muchas hectáreas De nuestra mejor tierra Le ofrecemos a nuestra hija Y usted nos desprecia ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ah Creo Ni haré una mejor oferta Ni siquiera tiene que casarse con ella Ni vivir en esta isla Solo denos un bebé mitad blanco Y no diremos nada más No puede ser tan egoísta De no hacer eso por nosotros Bueno De hecho No se trata solo de ¿Qué es? ¿Nuestra piel oscura? Me encanta su piel oscura Es demasiado rico Para compartir su semilla Con pobres Mi semilla No es tan sencillo Tampoco es tan complicado Yo No puedo compartir mi semilla Hasta casarme Y no puedo casarme Hasta que deje de ser misionero Tómese un día de descanso No hay un solo hombre en esta isla Que no daría todo lo que posee Por pasar una hora Con mi hija Sí Sí Y por esa misma razón Ella debe reservar Esa parte más hermosa de sí Para el hombre que la ame Para siempre Mire Mire esto Esta Es una foto De mi verdadero amor Queremos casarnos Para toda la eternidad Cuando regrese Así que prometimos Reservarnos esa parte de nosotros Ve lo hermosa que es Ella es muy hermosa Ella está guardando la promesa que me hizo ¿Cree que yo debería romper la mía? Kulipoki Debe guardar su promesa Váyase Gracias por decírmelo No lo molestaré nunca más Pescado para el desayuno Como se los prometí Bien ¡Finau! ¡Ya vamos! ¡Finau! Quítenle las manos de encima Miren ¡Miren! ¡Miren! ¡Vino un barco hermoso! ¡De Nueva Zelanda! Hay un barco hermoso Solo tenemos lugar para tres ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Estos hombres no tienen nada que necesiten! ¡Vuelve, Vanela! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Estos hombres se llevan todo Y no dan nada a cambio! ¡No, hija! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Dios del cielo! ¿Mele? ¡Mele! ¡No hagas esto! ¡Por favor, Mele! Yo estuve donde irás Es un lugar de tinieblas ¡Ya déjela, hombre! Mele, por favor Perdóname por mis pecados Y vive una vida mejor que la... ¡Mele! 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 ¡He! ¡Mele! 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 ¡Sue! ¡Mele! ¡Sea! ¿Lista? ¿Lista? Hemos sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios mío. Los misioneros están aquí, ¿sí? Como tú querías. Tiene tétanos. Podemos bendecirlo. Nada de bendiciones se darán en esta casa. Está muriendo. Solo puede ayudar. Veo... Aún... Una luz. ¿Una luz? ¿Ves una luz? Ve a ella, Finau. Recibe la luz. Viene hacia... Hacia... Mí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Debemos irnos. ¿No acabamos de llegar? El aire está cargado. Sí, siempre está así. No como hoy, debemos buscar un refugio. ¿Un refugio? Vámonos. ¡Cuidado! Mi hija. Deben encontrar a mi hija. ¡Lita! ¡Lita! ¡Cuidado! ¡Lita! ¡Lita! ¿Dónde estás? ¡Lita! ¿Dónde estás? ¡Lita! 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 ¡Abajo! ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 ¡Entra! ¡Vamos, entra! ¡Quita! ¡Por! ¡Oh! ¡Por! 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 ¡Y a tu! Y a tu! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Hurra por Israel! ¡Hurra por Israel! ¡Por Israel! ¡Hurra! Bien. ¿Por qué sigo yendo de robos de cocos? ¿De mujeres? ¿De moralidad? Son mis consejeros. Aconsejenme. Son los privilegios de la clase alta. ¿Privilegios cuáles? Los cocos del vecino. La esposa.